Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué van a hacer ustedes? Pongan atención, miren, yo separé, ¿no es cierto? Yo separé los conos, conos, y puse los conitos, ¿no es cierto? En 5 metros, 5 metros, ¿ves? Ahí están los conitos, más o menos ahí, aquí hay otro conito, y cuento los pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 metros, 5 metros, ahí están los 5 metros, ¿no es cierto? Ahí están los 5 metros. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? En esos 5 metros, yo voy a trotar, voy a partir trotando, voy a llegar acá cuando termino los 5 metros, y voy a contar, 1, me voy a devolver, 2, voy a ir a otra orilla, 3, a la otra orilla, 4, a la otra orilla, así voy a ir, durante, durante, atención acá, durante 7 minutos, ¿qué significa eso? Que ustedes ahora, ¿no es cierto? Van a separar y van a contar 5 pasos largos y van a medir, y vamos a comenzar, ahora a trabajar, vamos, ahora al tiro, vamos, ya, rapidito, vamos, quiero verlos trabajar, vamos, quiero verlos trabajar, yo estoy listo acá, vamos, 5 metros, hola Jorge, vamos, hay que medir 5 metros, Jorge, 5 metros, 5 metros, ponga un palito, otro palito, y así, largo, vamos, 5 metros, vamos, 5 metros, eso es, 5 metros, usted está en el campo ya, ¿dónde está, profesora? Pequeno, ya, Fernanda, no la veo, David Suárez, tampoco lo veo, Agustín Muñoz, tampoco lo veo, a Tomás Ruth, tampoco lo veo, a Óscar Barrera, tampoco lo veo, Jorge Roa, tampoco, chicos, ya, Ivana Barrera, tampoco lo veo, ya, yo voy a poner nota con esto, ¿ah? Así que la persona que ustedes no quieren trabajar, problema de ustedes, yo solamente voy a hacer lo que tengo que hacer, listo, separamos el terreno, ahora ya, porque vamos a comenzar, ¿ya? Recuerde, 5 pasos, 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pasos, los mide, pone un cuaderno, pone una ramita, pone un palito, ahí, y 5 metros para atrás, otros 5 metros acá, 5 metros, 5 metros de la distancia, ¿ya? 5 metros, nada más, yo se los acabo de mostrar como lo hice yo, y cuando estén listos, vamos a comenzar a trotar, este joven está en el campo, ya, así que realmente tiene espacio para hacerlo, ¿ya? Jorge Muñoz puede hacerlo con espacio, ¿ya? Eso, Jorge, muy bien, Jorge, excelente, ¿ya? ¿Tiene listos los 5 metros, Jorge? Jorge, ¿contó los 5 pasos? Ya, Jorge, ya, ¿contó los 5 pasos? Sonia, ¿contáste los 5 pasos? Perfecto, ¿con los dedos? Sí, ok, veamos, eh, Fernanda López, ¿contáste? No te escucho, Fernanda, porque tiene apagado, no tiene que apagar la cámara, tiene que prenderla, ¿ya? Eh, Agustina Muñoz tampoco tiene parada la cámara, David Suárez también tiene apagada la cámara, ¿ya? Jorge Arroa tiene apagada la cámara, Oscar Barrera, apagada la cámara, Toma Rusta igual, y Martín Aver, igual, yo lo siento mucho, pero yo pongo nota con esto, ¿ya? Así que si ustedes tienen que apagar la cámara, yo lo lamento, chiquillos, vamos, con ganas, felicito a los que están en clases, ¿ya? Sonia, que la quedó, ¿me diste los 5 metros ya? ¿Listo? Ok, eh, Antonia Ramírez, ¿me diste los 5 metros? Antonia, ¿me diste los 5 metros? Listo, y Jorge, listo, con estos 4, con estos 3 niños voy a hacer la clase, porque los demás tienen que apagar las cámaras, listos, vamos a comenzar entonces, chiquillos, vamos a comenzar, ¿ya? Ustedes marcaron 5 los 5 metros, entonces son 7 minutos, 7 minutos de trote, ¿ya? Se van a poner en un extremo entonces acá, y me pongo en un extremo aquí, ahí, en un extremo ahí, eso, ahí estoy, listo para llegar allá, ¿ya? Allá al fondo cuento una vuelta, una vuelta, me devuelvo dos, entonces, cuando yo le diga ya, usted se detiene, usted sigue trotando, nada más, y al final usted me va a decir, Tío Aldo, hice 10 vueltas, hice 15 vueltas, hice 20 vueltas, hice 30 vueltas, usted me va a decir cuántas vueltas hizo, ¿ok? Y me da su nombre, yo lo anoto acá, ¿claro? ¿Listo, chiquillo? ¿Listo, Jorge? ¿Listo, Antonia? ¿Listo, Sonia? Porque parece que no hay más. Ah, ¿qué se metió? David Suárez, David, midió los 5 metros, ¿no te escucho, David? David Suárez, no te veo, apagaste la cámara, y él tiene el micrófono apagado, Fernanda López también, tiene Agustina también, Martín Vénega también, está Tomás, Ruz para todos, si estoy en casa, pero si lo estoy haciendo, ok, ya, gracias Tomás, ya, ahí Tomás nos está viendo, ¿listos para comenzar entonces? Entonces, atentos, listos para comenzar, yo hoy día me estoy organizando, estamos tomando el primer test que vamos a habilitar para la primera nota, atentos, lo siento mucho chicos, hay que ponerse las pilas y hay que comenzar a trabajar, atento acá, atentos, ahí estamos, ahí estamos, listos, yo estoy en la línea acá para comenzar los 7 minutos, aquí tengo otro, cuando ustedes digan listos, salimos, listos Jorge, listos, atentos, listos para comenzar, voy a contar 3, 1, 2, 3, partimos, dale, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3 Diez. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Yo llevo diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Van tres minutos. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. 43 44 45 46 47 47 48 49 Yo llevo 50 Quedan 3 minutos 3 minutos quedan Dale 1 91 93 45 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 2 minutos quedan 2 minutos 63 63 64 65 66 67 68 69 70 1 minuto 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 89 80 81 30 segundos 82 83 84 85 86 87 87 80 88 88 80 alto 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 todo el mundo anote anote cuántas vueltas hizo anote el tiro Juan no se siente anote la vuelta que hizo yo hice 80 multiplicado por 5 son o sea 5 por 0 0 5 por 8 40 90 o sea corrí 400 metros en 7 minutos ya 7 minutos corrí 400 metros eso es lo que ustedes me van a dar a mí ok cuántas vueltas hizo ya tanto tío alto tanto tío alto ok ya entonces ahora antes de comenzar que me den el resultado pulso catotillo se lo saben de cuarto básico pulso catotillo ahí la manito ahí manito del pulso catotillo ahí catotida ahí mira ahí ahí hay una parte que está saltando ahí tomese el pulso cuando yo le diga ya usted comienza a contar las palpitaciones que tiene ahí ok tomese el pulso ahí póngase la manito derecha acá en el otro lado ahí ahí eso ahí ahí bien Sonia ahí sí aquí mira ahí el costadito el cuello donde está saltando tómate el pulso apriétalo un poquito ahí Jorge Jorge tómate el pulso Jorge David Suárez tómate el pulso te estoy mirando acá hay que tomarse el pulso ya listo ya a ver veamos Agustín Agustín Muñoz cuánta hizo cuántas pulsaciones no no Agustín Muñoz tómense bien el pulso cuando yo les diga ya a la una a las dos ya a las tres comiencen a contar ya ya tiempo cuántas Sonia cuántas pulsaciones tiene cuántas pulsaciones hizo aquí en el cuello ¿sabes? las contaste ¿no? dime las cuántas abre el micrófono abajo tienes que abrirlo para escucharte ¿cuántas? 40 40 pulsaciones o sea tenía 80 porque el doble por 12 se multiplican por 2 ya David ¿cuántas? David ¿cuántas? David ¿cuántas pulsaciones? dice 40 40 pulsaciones también ya 80 estaríamos Jorge ¿cuántas pulsaciones tienes en el cuello? Jorge Jorge Muñoz ¿cuántas pulsaciones tiene en el cuello? tienes que apretar ahí donde está el micrófono para hablar dice 46 46 gracias Jorge ya vamos a ir viendo a los demás acá están Antonia Ramírez ¿cuántas pulsaciones tiene en el cuello? 30 30 ya Víctor ¿cuántas pulsaciones tiene en el cuello? Jorge ¿qué? corrí todo el pasillo y tengo 50 ¿hizo 50? sí ya pero corrí y no troté ya Víctor Miranda entonces Víctor Víctor 50 Miranda 50 a ver ahora Antonia dime ¿cuántas vueltas hiciste en total? Antonia Antonia Ramírez ¿cuántas vueltas hiciste Antonia? Antonia ¿me escuchas? ¿cuántas? 91 vueltas o sea corriendo cuando partimos los 7 minutos 91 hiciste ¿segura? sí Antonia Ramírez sí ¿segura? 91 ya ya gracias vamos viendo preguntándole a todos los chicos ahora Sonia ¿cuántas vueltas hiciste? 80 80 Sonia Sonia ¿cuál es tuve yo? ¿qué? 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 David ¿cuántas vueltas hiciste? ¿cuántas vueltas David Suárez ¿cuántas vueltas hizo en los 7 minutos que corrimos? 75 75 gracias 75 ya Jorge ¿cuántas vueltas hiciste? Jorge Muñoz Jorge ¿cuántas vueltas hizo hijo? Jorge no te escucho ¿cuántas vueltas hizo Jorge? no te escucho Jorge Jorge Muñoz no te escucho tienes que prender el para hablar ahí volumen el micrófono aprieta el micrófono para hablar ¿cuántas hiciste Jorge? ¿ahora sí me escucha tío? ahora sí te escucho dice 69 por 2 69 por 2 tío ah sí porque lo que he visto el doble ya bien 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 me parece Jorge bien me parece ya y por hacer eso no hice burling porque yo tengo una colina grande acá así te estoy viendo te vi un terreno súper lindo un terreno súper lindo súper lindo el terreno Laguna Verde Laguna Verde eso que está en el sur o acá al lado del paraíso muy lindo muy lindo Jorge te felicito muy lindo allá muy lindo a ver ¿quién más está en pantalla y que no me ha dado el resultado de los 7 minutos por favor chicos estoy preguntando ¿quién más no me ha dado el resultado que está conectado a la pantalla esto va con nota profe dígame entré tarde pero yo creo que hice como unas 40 más o menos ¿cuál es tu nombre y apellido? Víctor Miranda no no ah Víctor Víctor hiciste como 50 equipos en mi puesto más o menos pero entré tarde oye Víctor prende la cámara no está apagada tu cámara por eso no te ves ¿ya? ahí sí ahí sí ahí sí se ve ¿ya? ¿qué más me falta? Fernanda López ¿dónde está? Fernanda López prende la cámara que no te veo Fernanda López no te veo Fernanda López no te veo ¿quién más no veo acá? no estoy viendo a Agustina a Muñoz tampoco la veo a Tomás Ruz él me mandó un mensaje pero yo no sé cuántas vueltas hizo Tomás ponle el mensaje por último si no me puedes ver o ver tiene problemas de conexión poneme cuántas vueltas hiciste ¿ya? perdón Oscar Barrera también no tengo resultados pongan ahí la chat ¿cuántas vueltas hizo? después Roa no sé cuántas vueltas hizo ¿ya? voy a seguir la clase voy a seguir la clase chicos ¿alguien más no está conectado y alguien más no me ha puesto? ¿quién es test? Iván Iván ¿alcanza hasta hacer el test? Iván Iván ¿alcanza hasta hacer el test? profe ¿entró después de que se hizo el test? ah ya Iván ¿me escuchas? Iván ¿me escuchas? sí ya escúchame vas a medir vas a medir cinco metros cinco metros cinco metros voy a ponerme una imagen acá para que cinco metros cinco metros vas a contarlos con los pies grandes uno dos tres cuatro cinco y vas a correr dentro de los cinco metros o sea vas corriendo aquí uno te devuelves dos tres y vas a contar durante siete minutos cuántas vueltas haces ¿ok? ¿ya? ¿ok hijo entendiste Julia Iván ¿entendiste? dedito para arriba excelente ya eso lo va a hacer y me va a mandar el resultado a la próxima clase ya o me lo manda al correo antes de seguir descansen un momento y anoten correo del tío Aldo anoten Antonio anota Fernanda anota correo del tío Aldo anote por favor correo del tío Aldo el correo es el siguiente anote escriba quiero que escriban escriban con lápiz escriban escribir escribir con lápiz correo del tío Aldo correo del tío Aldo Aldo a ver si Kenito me ayuda a escribirlo en el chat para mandárselo a los niños Aldo Versesio arroba gmail.com repito Aldo Versesio arroba gmail.com repito correo del tío Aldo Aldo Versesio arroba gmail.com ustedes ya son grandes pues chiquillos para que escriban eso ya pero no fue el papá ni la mamá acá ya se son séptimo básico así que por favor a ser responsables anote bien repito última vez Aldo punto Versesio arroba gmail.com tío Kenito usted se los puede escribir en el chat para que los escriban los niños que no en eso estoy profe gracias Kenito se los mando al al chat para que los copien de ahí ya ahí el tío que no se los va dime el Versesio con s z cierto s z sí ya s z ahí el tío que no les va a mandar el correo sí ahí el tío que no les va a mandar el correo ya ahí está mira ahí está Aldo Versesio arroba gmail.com para que lo escriban ya ok Aldo Versesio arroba gmail.com ni whatsapp whatsapp anoten voy a anotar acá el tiro el whatsapp porque si en caso que se corten las comunicaciones tenemos inmediatamente el whatsapp atentos por favor niños whatsapp del tío Aldo whatsapp del tío Aldo más 569 más 569 estoy copiando igual por si ¿ah? también estoy copiando por si acaso gracias más 569 más 569 más 569 66 perdón más 569 966 voy a que llegarle otro 9 se me había olvidado más 569 569 966 966 27 27 27 1 9 quedó claro chicos para que después me anden preguntando pero el tío Aldo no mandó ninguna cosa mamá yo estoy mandando repito más 569 966 966 966 27 7 1 9 repito más 569 566 966 966 2 7 7 1 9 ese es el whatsapp del tío Aldo tiene 2 7 2 7 2 7 1 9 ya ese es el whatsapp del tío Aldo porque voy a pedir trabajos y si usted no me lo puede mandar por el gmail me lo manda por el whatsapp ya cualquier pregunta que tenga un tío Aldo me inmediatamente me manda todo ahí en el whatsapp ya alguna pregunta vamos al tercer test pongámonos de pie vamos rapidito ya entregamos información vamos al otro test el otro test es el siguiente atención acá me voy a acomodar en el piso acá estoy en el piso chicos ven estoy en la sala de computación acá estoy en el piso sala de computación estoy sentado listo ustedes también sentados entiéndense para que vean sentados tal como está el tío Aldo eso es y vamos a trabajar abdominales abdominales pero en un minuto en un minuto ¿cuántos hacemos? ¿serán capaces de hacer 30 por lo menos? vamos de espalda en el piso todos rápidamente vamos de espalda en el piso todos eso es de espalda eso es vamos de espalda en el piso a la cuenta de 3 vamos a comenzar mira las rodillas van flectadas las rodillas van flectadas ahí ¿no es cierto? voy a dejar mi lente acá arriba rodillas flectadas manito extendida atrás y voy adelante y ya ahí voy en un minuto cuando yo diga a la una a las dos y a las tres comenzamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez seis sigan 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 alto ya yo hice treinta treinta en un minuto hice yo quedé cansadísimo para qué le digo treinta treinta en un minuto ya treinta porque también yo hice 30, no pude más no pude más, alto ya vamos a contarlo y me van a ir diciendo ustedes cuánto hicieron, espérense que descansado ya chicos, a ver estamos, a ver voy acá a los lentes me van diciendo cuánto hicieron, a ver Agustina, cuánto hizo Agustina, está por ahí Agustino Muñoz no, no está por ese Víctor Miranda cuánto profe ya, te escucho 20, 16 más o menos Víctor, tú eres Víctor, no sí ya, unas 16 hiciste ya más o menos ya Antonia, cuánta hizo Antonia, cuánta hizo Sonia Ramírez 15 15 15 15 oye, qué poquita Sonia, cuánta Sonia, cuántas cuántas hizo Sonia 17 17 10, si se voy qué poquita si yo hice 30 a ver David cuánta hizo Suárez gracias Agustín yo yo hice 30 igual 30 buena bien Agustín perdón tú eres David David Suárez David Suárez Jorge, cuánta hizo Jorge Muñoz Jorge, cuánto hiciste Jorge, cuánta hizo no te escucho 17 17 así me gusta bien Jorge Fernanda López está por ahí Fernanda López está por ahí ¿cuánta hizo Fernanda López no está ya alguien más alguien más que está en la clase me va a decir cuánta hizo ahí está la Fernanda tío ¿cuánta López cuánta yo hice 23 23 Fernanda muy bien 23 23 chiquillo esto lo que hicieron hoy día lo van a hacer durante la semana pongan atención durante la semana y la próxima clase la próxima clase que es con el tío Aldo el séptimo les voy a tomar con nota hoy día hoy día fue un ensayo un ensayito para ir viendo cómo estamos para que vayan entrenando yo tengo que ir viendo cómo están había niños que estaban acostados que estaban en la cama y la mamá no decían ni una cosa y no estoy en cama estoy durmiendo o otro estaba con el ¿cómo se llama? la imagen apagada no escuchaban pusieron el nombre nomás y una cuestión más no a mí me gusta verlo este es mi curso y si ustedes son mi curso yo me gusta verlo así como el profesor trabaja en el piso a mí me gusta verlo ustedes trabajando así que pongámonos las pilas niños por favor y hay que citarlos papás hay que ponerse las pilas ¿ya? si están en la casa trabajemos yo estoy aquí en el colegio trabajo con ustedes pero trabajemos ¿ya? con ganas con harto ánimo ¿ya? ¿alguna pregunta? profe dígame soy Agustina no Agustín perdón Agustín Agustín Agustina Agustina disculpa Agustina gracias Agustina ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta que tengan? ¿dudas? recuerden que tenemos religión también yo espero verlo en religión porque en religión mis clases también van a ser participativas también voy a preguntar ¿ya? yo no me quedo callado yo pregunto ¿ya? Kenito estamos listos niños muchas gracias ya profe nos vemos cuídense nos vemos chao chao cuídense profe le mandé la lista gracias le mandé la lista para que la revise gracias chao chiquillos que estén bien gracias por la participación chao profe cuídense chao gracias buen fin de igual padre hasta que la Prince